Señores, quiero saludarlos. Estamos prácticamente llegando a la mitad de semana. Y mire, lo que no se llega a fin es el conflicto que existe en Israel, que tiene varios días. Usted lo recordará, surgió el fin de semana, aunque es un conflicto de muchos años. El asunto es que hoy se confirmó que hay una poblana que quedó atrapada en este conflicto bélico. En una de las comunidades de Israel está tratando de trasladarse hacia lo que es la zona de Tel Aviv para encontrarse con la delegación mexicana, con los elementos de la Sedena que fueron a rescatar a los mexicanos atrapados allá. Hoy lo confirmó el propio gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Le vamos a dar los detalles de lo que está ocurriendo allá en el lejano Medio Oriente. También aquí en Puebla, hoy se firmó por parte de las autoridades estatales lo que es el convenio para que los servicios de salud de Puebla dejen de ser estatales y ahora pertenezcan a la federación con la creación del IMSS-Bienestar. Así está la circunstancia. El mal clima en Puebla provoca estragos, no tan solo en la Sierra Norte, también en Puebla Capital, porque suspendieron vuelos del aeropuerto internacional, hermanos Ardán, ubicado en Otsingo. Hoy, rally por la salud que arrancó las autoridades municipales encabezadas por el propio alcalde Eduardo Rivera y su esposa Liliana Ortiz. Todo esto y más se lo vamos a estar comentando justo a las 13 por el 13 en Nota 13. Y ánimo, ánimo que a pesar del mal clima, ¿sabe qué? Estamos casi a mitad de semana.